¿Qué es la política económica de la revolución bolivariana? Una aportación específica que tiene que ver con de dónde están los fundamentos que permiten que hagamos una proposición al pueblo venezolano de construir una sociedad socialista. Nos hacemos la pregunta, ¿tendríamos que esperar el desarrollo de la fuerza productiva capitalista? Y hemos establecido desde el mismo pensamiento de la economía política que desde la voluntad de nuestro pueblo a no vivir en una economía que esté fundamentada en la explotación y la conciencia que tiene que crear el Partido Socialista Unido de Venezuela como la vanguardia del pueblo de Venezuela en cómo construir una sociedad socialista y un fundamento económico socialista que esté fundamentado en relaciones de solidaridad y de cooperación. Es que así podemos construir una sociedad y que podemos proponerlo porque ya existen en el seno de la sociedad venezolana relaciones que no están fundadas en la explotación, sino que están fundadas en la solidaridad. Relaciones para producir que están fundadas en la solidaridad.